Muy bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es, en el tiempo que nos alcancemos a ver, no tienen que ser las dos horas, vamos a hacer una práctica donde podemos responder preguntas, vamos a hablar sobre todo del acercamiento más a diseño, no tanto a figuritas normales de perspectiva, sino a figuras, no normales, sino figuras inorgánicas simples, y vamos a tratar de aumentar un poco la complejidad de esto. Entonces, pues aprovechando que ya ustedes dos están aquí, cuéntenme si tienen alguna pregunta con la que podamos empezar. Por mi parte, no de momento. ¿Tú, Sofía? Lo mismo, de mi parte no. Muy bien, entonces voy a empezar con un pincel normalito. Voy a trabajar entonces en dos niveles, voy a trabajar aquí, lo voy a trabajar acá. Entonces, lo que habíamos dicho nosotros, ir desde las formas inorgánicas simples hacia lo orgánico o lo inorgánico que tiene mayor complejidad. Entonces, aquí con mucha brevedad puedo generar una pequeñísima retícula de tres puntos de fuga que me sirva como guía y puedo empezar a trabajar ahí mismo. También pues tengo la opción de utilizar las retículas que yo les pasé, pero quiero hacer esto de la manera más manual posible, como emulando un proceso de materiales análogos. Profe, una duda respecto a las retículas. Cuéntame. La mayoría de las retículas que nos pasó en los archivos estos son así como usted las está dibujando con el punto de fuga no tan cercano a la pantalla, sino salida. Sí, exactamente. Para que los objetos no se formen tanto. Pero mi pregunta es, ¿es tan malo que los objetos se deformen tanto hacia la profundidad? No, en últimas, el asunto Martín es que entre más lejos estén los puntos de fuga respecto al formato, más cerca va a estar la representación del espacio como nosotros vemos las cosas. Entonces, si usted tiene puntos de fuga, vamos a hacerle aquí una pequeña alteración a esto y a esto. Si usted tiene un punto de fuga aquí. Hay una cosa que a mí personalmente me parece que es un tanto limitante, sobre todo cuando se trabajan dos puntos de fuga y es algo más o menos como esto. Se ubican dos puntos cerca y además de eso la persona elige trabajar de tal manera que los objetos quedan justo en el centro. No sé si ha visto este tipo de ejercicio, o sea, yo lo veo mucho cuando recién están empezando, como que dicen listo, entonces mire, mi objeto está acá y va a cazar con las líneas o de pronto no caza con las líneas, pero es un objeto que se ubica justo en el centro. Y uno dice, bueno, listo, está cumpliendo con el requisito de respetar una espacialidad en tres dimensiones, está usando puntos de fuga y demás. Pero a nivel de composición, esto se está yendo justo al centro. Esta es otra razón por la que creo que no es una buena idea tener los puntos tan cerca. Si yo tengo, por otro lado, una espacialidad que es más amplia. Entonces tengo aquí mi retícula que es muy, muy básica. Tendrá una que otra imprecisión por ahí, pero esto tiene una ventaja grande y es que yo me voy a poder desenvolver en todo el espacio. Entonces si yo digo, empezamos con un thumbnail sencillo de composición en tres dimensiones. Entonces uno dice, listo, mandemosle una retícula normalita a esto. Y de ahí en adelante, jugamos con el resto del espacio. Entonces digamos que yo voy a utilizar más o menos el espacio de tercios, que voy a jugar con un primer plano que esté acá y con el resto del espacio que esté aquí en el fondo. No voy a tener la limitación de, no puedo ubicar nada aquí porque mi retícula no lo, perdón, porque mi, o bueno, sí, mi retícula de tres puntos de fuga no, o de dos puntos de fuga o lo que sea. O sea, no me va a permitir hacer una correcta espacialidad en ese, en ese, en esa área del formato. Yo aquí voy a tener la ventaja de poder decir, pues no importa si los objetos están cerca o lejos de la cámara, yo no voy a tener una restricción precisamente porque el, el, el formato se va a poder explorar de una manera más amplia. No, no voy a estar restringido al centro. Una composición que va al centro no necesariamente es mala. No todas las composiciones que van, que, que son concéntricas van a tener el, por decirlo así, el sabor del bodegón. Que eso es una composición donde realmente no hay composición porque todos son los objetos al centro sin jerarquía. Pero ese es el, el, el problema de todo estoy obligado a ponerlo al centro o si no la deformación se puede volver incontrolable. Eso sí me parece que es inadecuado y es la, la razón por la que siempre recomiendo que alejen lo más que puedan sus puntos. No, ok, entiendo. Esa es la primera. Pues aquí tengo una primera prueba, así con mi, con mi cerebro medio, medio atascado. Aunque yo sé que no es tan temprano en la mañana, pero yo estoy de, como me pasa con frecuencia, estoy, eh, trasnochado por una jornada larga de trabajo. Entonces estoy así como que, venga, hagamos algo un poco más interesante. Entonces uno dice, hagamos cualquier cosita y desde acá pues entonces tengo una, un primer thumbnail que esto se puede convertir en, en algo más vistoso. Eso es lo que voy a intentar hacer. Pero ahorita cuando hablemos de contenedores es donde, donde creo que se, se vuelve todavía más crítico que, que tengamos esa ventaja de la estabilidad de la retícula de perspectiva. Entonces vamos a, a buscar eso también. O sea, en otras palabras más simple sería, aparte de un área de trabajo más amplia y sencilla de trabajar, también podría decir. Yo insisto mucho en la palabra estabilidad cuando me refiero a, a la manera como los objetos se deforman de una manera que no se nos va a descontrolar. Si entendemos cubo y prisma como el punto de origen de un diseño más complejo, eh, ese, ese primer contenedor, esa primera figurita inorgánica que nos está diciendo, yo no soy solamente este cubo o prisma, yo voy a ser algo de mayor, de mayor complejidad. Entonces pues, eh, entre más sencilla sea su lectura, no importa si el diseño va a ser complejo, pero vamos a tener una base que no se nos va a descontrolar tanto. Ese, esa pues ya, eh, es una recomendación que podríamos decir, es, eh, de pronto un poco más personal, porque alguien podría decir, pero yo quiero intentar hacer un diseño orgánico y complejo en una figura, eh, tan deforme como me dé mi retícula de perspectiva. Y uno diría, listo, ok, pero, ¿por qué no empieza desde, desde un, desde un trabajo que, que de pronto no le ponga tan de pa' arriba esa comprensión tridimensional? Sí, entiendo. Un ejemplo, un ejemplo bastante bueno de, en qué caso se, eh, está bien empleada, digamos, la perspectiva con los puntos de fuga tan cercanos, para que se deforme a toda la ciudad. Se me ocurren dos cómics, eh, norteamericanos, no sé, están Spiderman balanzándose por la ciudad desde una perspectiva de abajo hacia arriba, y pues que los edificios aumentan en tamaño... Eh, más o menos, porque en el, lo que usted puede ver en esa, sé de qué tipo de imagen me está hablando, y concuerdo con que esa es una perspectiva que está mucho más forzada, pero no necesariamente porque los puntos de fuga estén más cerca. Ese, esa, esa es una perspectiva que con frecuencia está utilizando cuatro puntos de fuga, que es una perspectiva mucho más compleja de utilizar. Sí. Y, y esa perspectiva tiene, tiene, esa particularidad de que el espacio gana una intensidad, pues, mucho más alta, pero la dificultad del ejercicio también es mucho más compleja de controlar. Pero entiendo lo que me dice, y si, si usted busca ejemplos de lentes, por si lo quiere anotar de una vez, lente gran angular o lente ojo de pez, esa es una manera de forzar la perspectiva, pero no necesariamente porque los puntos de fuga están más cerca, sino es más porque se, porque la línea de horizonte deja de ser una línea recta, y la línea de horizonte se, se vuelve más una curva, y toda la vista es, es un esferizado. Entonces, eso, eso es una complejidad mucho mayor de imagen. Es algo que yo no suelo trabajar mucho en clase porque, porque no quiero que se vuelva precisamente inmanejable, aunque es, es algo que, que en algún momento se podría dialogar en clase, pero, pero yo no lo puedo, no lo suelo utilizar porque no, no quiero que se vuelva, que se vuelva más complejo de lo que ya es, sobre todo el tema de encerremos un diseño más complejo dentro del contenedor sencillo que es la figura inorgánica simple como prisma, cubo o pirámide. Pero ese es un tema que, por ejemplo, Marcos Mateo Maestre lo habla con alguna frecuencia, el, el autor Scott Robertson en el libro How to Draw, que ese libro está en, en la biblioteca, eh, porque ese, ese creo que si no lo he, no lo he conseguido yo para, para distribución digital, eh, pero ese, ese, ese es un tipo de, de trabajo de perspectiva que, que en su complejidad, si es un tema que, que, que lo, lo quieran explorar porque, por ejemplo, vayan a trabajar escenarios o, o quieran aumentar su compresión de perspectiva, es un tema que vale la pena, cuando ya sientan más confianza en el, en el manejo de bases, que lo, que lo empiecen a indagar. El de cuatro puntos, perspectiva lineal de cuatro puntos de fuga me refiero. Entonces, vamos a terminar aquí con un par de peñones más, que no tengan contorno, para ayudar a emular el efecto de la perspectiva atmosférica, y ya podemos empezar con algo un poquito más interesante. Aquí la ventaja del, hago esta aclaración para los que, en diferido, vayan a ver este stream, y estén interesados o interesadas en el tema digital, cuando yo hablo de cómo en digital, tiene que aumentar el control de calidad, me refiero principalmente a lo siguiente. Aquí ustedes pueden ver, que hay un montón de áreas, sobre todo si oculto el, eh, los prebocetos, los prebocetos, el, la retícula y el preboceto. Hay unas áreas donde, hay unos desfases, donde hay unos, una, una apariencia que es menos que perfecta en, en el dibujo, y la idea es que las cosas no queden así. La idea es que haya un, un cierto nivel de precisión, sobre todo en las siluetas de los objetos. Entonces, ¿qué tengo que entrar a hacer yo aquí? Y es, es donde muchos se equivocan al empezar en arte digital. No pulen sus formas, solamente añaden información, pero no sustraen. Bien, si yo presiono la tecla E, esto es universal para, para prácticamente todos los programas de edición digital, no solamente Photoshop. Eh, la, la dupla, letra B grande para activar el pincel, y la letra E de eraser, o de borrador, y B es de brush. Eh, entonces, si yo tengo, tengo esta otra herramienta de pincel, el borrador es una herramienta tipo pincel, porque yo puedo elegir la cabeza de ese pincel, entonces, por ejemplo, le voy a dar las mismas características que tiene mi, que tiene mi, mi pincel normal, con la única excepción de que le voy a quitar la semi-transparencia, y yo puedo entrar aquí y empezar a afilar formas. Puedo hacerlas más refinadas, puedo hacerlas más agudas, eh, puedo, por ejemplo, jugar con la idea de un espacio interior que me ayude a simular la presencia de nuevos planos de luz y nuevos planos de sombra. O sea, ese ejercicio de adición y substracción ayuda muchísimo a la, a la precisión de, no solamente el boceto, sino en general los acabados digitales. Entonces, no es lo único que garantiza que el, que un trabajo digital esté bien hecho, pero yo diría que es el primer paso para encontrar un, un mínimo control de calidad. Si solamente están añadiendo información con el pincel, probablemente los bocetos no se van a ver tan, tan bien como podrían llegarse a ver. También hay, pues, eh, asuntos posteriores que por ahora no vamos a discutir, como por ejemplo elegir pinceles texturizados, o elegir pinceles que tengan una apariencia de pronto más pictórica, o que les den una huella más como de tinta. Eso, eso pues ya tiene que ver más con un, con la búsqueda de un acabado particular, pero si recién están empezando con, con digital, pues no, no se alarmen mucho por perseguir eso. Pero eso sí tengan cuidado con desfases, con, con lo que se, se pueda ver como, por más que sea un boceto y un boceto breve y todo, todo eso, eh, pues no le demos una apariencia descuidada a las cosas. Y ahí podría estar un primer thumbnail. Vamos a silvetear ligeramente esta figurita, y vamos a hacer algo más llamativo, para aprovechar mejor el tiempo. Entonces, vamos otra vez a esa retícula sencilla que yo tenía ahí, y vamos a empezar a trabajar la idea de contenedor y contenido. Entonces, voy a empezar con una figura, con una figura orgánica, voy a buscar de pronto como una piecita de vegetación, entonces voy a arrancar con, de repente él está un poco más grande de lo que yo quisiera. Vamos a ver cómo nos va ahí. Entonces voy a empezar aquí con el ejercicio más básico que habíamos dicho. Empezamos con una figura inorgánica, que sirva como contenedor para una figura orgánica. Ustedes saben que yo, yo roto el, el lienzo, debido a que el, el, eh, trabajo digital lo permite, y también porque mis mecánicas son, sobre todo, en esta dirección. Entonces, pues, cuando yo roto el lienzo, es para buscar ese mismo, ese mismo ángulo que me es cómodo, que hace que puede ser un poco molesto estar viendo la rotación de la pantalla. Eh, aquí estoy todo, todo, no, no, ni siquiera oxidado, sino siempre, es ese efecto de, de la mañana, después de que uno tiene una sesión muy larga el día anterior. Como que el pulso no está tan bacano como podría estar. Muy bien, entonces estoy ahí. Y vamos a empezar a buscarle más información a esta primera figurita. Entonces voy a pensar en un par de extrusiones. Una a la izquierda, otra a la derecha, y alguna modificación arriba, y podemos empezar a convertir esto en otra cosa. De paso, pues, aprovechemos para hablar un poquito más de diseño. Si estamos hablando de darle un carácter más orgánico a las cosas, vale mucho la pena jugar con asimetrías. Entonces, cuando empiezo a planear mis extrusiones, donde van a, van a evolucionar ahí, pues, unos detalles que tendrán que tener alguna importancia en el diseño, estoy pensando en que esas modificaciones no sean simétricas. A la derecha es más grande, a la izquierda es más alta, o, voy pensando en cómo, cómo el diseño puede ir ganando un, un valor, ojalá más interesante, al, al no, no sentirse tan, tan estático, pues. Vamos aquí, y probemos dejando algunas indicaciones aquí para figuras orgánicas. Entonces, lo que no quiero hacer es, es hacer como el mismo demo que se había hecho antes. Entonces, vamos a pensar en, en qué apariencia puede tener esto. y que no sea un pedacito de roca con algo de vegetación, y ya, si no, ¿qué otra cosa puede ser esto? pensamos en combinar, por ejemplo, la idea de edificaciones con, con un diseño, con un diseño de, de vegetación. A ver cómo nos va. Entonces, así es como lo voy a pensar. Vamos a pensar esto como si fuera una, una estructura construida, no un pedacito de roca. Entonces, desde aquí, ya voy a empezar a sacar. Yo voy a demorar un rato más haciendo subestructuras, pero quiero, quiero hacer esto de manera un poco más espontánea. Entonces, voy a, voy a, de una vez a empezar como a elaborar el diseño. Entonces, quiero que esto sea como un, una edificación. Estoy pensando en tienditas, estoy pensando en tiendas como medio vintage, que tienen, que tengan toldos y que tengan, que tengan, una apariencia medio, medio amable. Vamos a ver si se logra. Y vamos a jugar aquí también con, distorsiones curvas, no solo rectas. Gracias. 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 Par de objetos más. Y voy a empezar a resolver los detalles interiores del diseño, que es donde con frecuencia se cometen más errores. Ventanas y puertas, por ejemplo, esos son apartados donde con un poquito más de cuidado empezamos a lograr una mayor precisión en el diseño. Entonces, por ejemplo, cuando le vamos a dar esas divisiones internas al objeto, el error siempre va a ser hacerlas a la carrera y de un solo movimiento. Entonces, digamos que aquí hubiera dos ventanas. El error va a ser hacer algo como esto. Eso rara vez va a quedar bien. Creo que es un error muy común que cometemos todos. Entonces, seguimos pensando en ese concepto de subestructuras y lo que hacemos es empezar a generar nuevos contenedores. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un espacio que ya empieza a delimitar un área y yo puedo traducir esa área a otro plano. Puedo extender las líneas que están en el plano derecho y llevarlas al plano izquierdo, cosa que cuando yo empiece a hacer esas divisiones, por ejemplo, aquí me invento una puertica y aquí me invento una ventana y aquí me invento otra ventana, ya va a empezar a existir una recurrencia y hay una lógica que no se va a quebrantar. Uno de los errores más grandes es una figura que tiene que leerse como precisa en un área muy pequeña. Yo diría que esto o esto en una dimensión muy reducida es donde más nos equivocamos. Entonces, de ahí esa recomendación, esa necesidad de seguir creando esas divisiones internas en los objetos. Entonces, si ya tuve la paciencia de hacer eso cuando yo llego a materializar esas aberturas, tengo que tener cuidado también de que al momento de hacer sus proyecciones no me vaya a equivocar. También, si ya sea que proyecta hacia adentro o hacia afuera, pues lo que tengo que considerar yo aquí es que, y esto suena pues de pronto como muy básico para quien ya tenga suficiente experiencia en perspectiva, pero si ya tengo esta dimensión y tengo esta otra dimensión, llamémoslas alto y ancho, pues es evidente que me está faltando la profundidad, pero eso no es evidente para todo el mundo cuando recién están empezando. Es frecuente que alguien, esto yo lo he visto mucho en clase, digamos vamos a resolver esta puertica de acá, y pues uno no está supervisando a la persona y no cae en cuenta que no debería ser esto, que esto es una predicción incorrecta porque nos está llevando a malinterpretar la profundidad como asociada con un punto de fuga que ya se está utilizando. ¿Sí me entienden hasta ahí? Sí. ¿Sofía? Sí, señor. Ok. Entonces para que porfa, y los que están viendo esto en diferido lo tengan en cuenta porque yo creo que es probablemente el error más común. Ya se pueden hacer cajitas bien, ya se tiene alguna idea de cómo hacer una proyección normal, cómo hacerle operaciones de transformación a un cubo o un prisma, pero es cuando empezamos con esos detalles donde con frecuencia se ve más como básico nuestro entendimiento. Entonces pues para que le pongamos extra cuidado ahí a ese asunto. Entonces nada, démosle por ahí otros 10, 10 a 15 minutos a este diseño y veamos si hay preguntas. Creo que la mayoría de los estudiantes se ven adheridos de paseo o algo, esperaba algo más de asistencia, pero pues bueno. Y pues como les digo, sobre todo si están solamente ustedes dos, no quiero que esto se vuelva, entonces estémonos dos horas porque tengo que estar, no, esto no, esto es una actividad opcional. Y si podemos responder preguntas rápido, pues terminamos antes y ya, no nos afanamos por eso. Entonces nuevamente voy a crear aquí un contenedor que considere la curva del objeto, del plano de ese objeto. Si este objeto tiene unas paredes curvas, entonces voy a tratar de respetar eso lo más que pueda. Me voy a inventar esas divisiones, pero no van a ser de la nada. Voy a llevármelas de un plano a otro. Y considerando que ese techo está cubriendo parcialmente el espacio de esas ventanitas, entonces quedarían más o menos así, quedarían cubiertas por ese toldo, por esta parte que está aquí. Gracias. 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 Y sobre todo corregimos nosotros. Pues yo yo dejé correo de eso pero pues a veces la gente no pone atención o o no se acostumbran a leer los correos. Entonces nuestra entrega de semana 10 consiste en dos escenas que involucran perspectiva iluminación y que cuenten una sola historia o describan un solo concepto. Lo que ustedes van a mostrar la próxima semana en la semana 9 es el avance de los 10 túneles de diseño o sea como digamos si este fuera mi tema entonces sería 10 versiones de esto y no necesariamente tiene que tener tiene que tener iluminación y cuando esté haciendo los túneles de composición eso sí tiene que tener iluminación. Pero todavía nadie tiene que tener dibujos finales de página completa. Eso es hasta dentro de dos semanas. Listo. Vamos. Vamos a jugar con la proyección de sombras más bien. Tema complejo que siempre da algo de algo de problemas. De hecho vamos a utilizar más la herramienta de lazos para resolver esta parte. Vamos. 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 Gracias. Entre más complejo sea el diseño, más compleja va a ser la sombra proyectada cuando vayan a llegar a ese apartado. Entonces creo que algo que pueden empezar a ver ahí, en lo que está pasando en mi pantalla, es que yo estoy haciendo todo pedazo por pedazo. Primero por ejemplo saqué los trapecios, después saqué los trapecios que corresponden a los bloques del edificio, después las figuritas que corresponden al techo y ahora voy a sacar esto que está pasando aquí encima, como ese adorno. Bueno pues, no traten de sacar la sombra proyectada de un solo tajazo, traten de analizarla en términos de formas proyectadas en 3D, a ver qué está ocurriendo ahí. Ya saben que no estamos buscando precisión matemática, sino que la correspondencia lógica se alcance a leer. Entonces si eso se alcanza a percibir, creo que vamos por buen camino. Tratar de visualizar las cosas como si fuera en un plano en 2D también puede ayudar. O sea, una vista ortográfica, un boceto, en este momento no necesito hacerlo porque estoy trabajando en digital, pero puede ser muy útil que uno trate de visualizar, por ejemplo, la fachada de la casita se vería así y tiene una serie de elementos y acá pues tiene otro, tiene este objeto de acá, pero pues eso no alcanzaría a afectar realmente con mucha gradera sombra proyectada. Ese tipo de análisis puede sacarlos de problemas cuando estén atascados con lo que sin duda es uno de los momentos más difíciles del sombreado. Entonces aquí quiero aprovechar también para analizar y reflexionar sobre qué le debería pasar a un objeto que es de mayor complejidad cuando ya estamos tratando de resolver su sombra y estamos hablando de objetos proyectándole sombras a otros objetos. Entonces eso es el problema más grande de iluminación y es uno que merece un estudio más concienzudo. O sea, que estén trabajando en alto contraste o en rango completo, es una parte que les dará algún problema, les dará algún obstáculo que resolver. Entonces, otro error muy común que cometemos, dejar planos de, por ejemplo, de luz, donde deberíamos simplemente tener un plano de sombra. Yo empecé, si miramos lo que está pasando aquí, yo empecé dejando un telón de sombra muy suave encima de todo. Y ahora voy a empezar a figurarme donde habría una clave baja, donde habría una clave media más oscura, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí sí voy a volver a un dibujo que es más de mano alzada. Entonces, por ejemplo, aquí estos objetos estoy considerando que están interrumpiendo la luz mucho más. Estoy considerando que en la parte inferior van a bloquear mucho más la luz y, por tanto, van a acumular una sombra más oscura. Pero, pues, si ustedes miran aquí mi cubo de tono, todavía estoy en una muy temprana clave baja. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Gracias. 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 Entonces ahora, detalles interiores, donde la luz se interrumpa más, es lo que voy a empezar a perseguir. Está apareciendo la trapita de que tengo el lazo y puedo aislar zonas rápidamente, para resolverlas con más brevedad. Y todo el tiempo pues toca hacer la pregunta, la luz hacia dónde va y hacia dónde impacta, dónde se está creando plano de luz o plano de sombra, hacia la izquierda, hacia la derecha, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, más hacia arriba, más hacia abajo. Entonces por ejemplo, aquí si yo dejo esto así, esto sería un error, porque aquí se sigue acumulando una, se tiene que seguir acumulando una sombra por virtud de todo esto que está pasando aquí. Y además de eso, si ese todo alcanza a ocultar parcialmente la luz, tengo que considerar eso también en esta parte de acá. Esta sombra me hace que sea más oscura. Gracias. 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 La pena perseguir unos detalles finales. Aquí entonces, de nuevo, para los que están viendo esto en diferido, no se vayan a confundir, lo que yo estoy haciendo acá no es lo que tienen que presentar en preentrega. Esto es más como emulando lo que podría pasar en el dibujo final de la entrega de semana 10, no en la preentrega de semana 9. Sobre todo cuando ya hablamos de sombras más acabados, pues eso no corresponde a lo que van a presentar la próxima semana. La próxima semana son pruebas de iluminación en unas miniaturas muy sencillas de composición y solamente pruebas de diseño utilizando solo líneas, o sea solo así, respetando el uso de perspectiva y buscando mayor complejidad en los diseños. Pero si ya estamos hablando de lo que va a pasar dentro de dos semanas, no dentro de una semana. Entonces sí podríamos decir, ah listo, esto es un dibujo breve, es un boceto, no es especialmente bueno, pero es un boceto que pretende ya hablar de los acabados de un boceto concluyente para un proyecto. Entonces ahí podemos empezar a hablar de un par de cosas más, principalmente de acabados que complementen el diseño. Entonces primero que todo, hay algunas formas aquí que nos están viendo muy bien, y voy a entrar a corregir inmediatamente. Por ejemplo, los toldos no están quedando tan agudos como me gustaría, y sobre todo que empieza a ser un poco disonante con lo que está pasando acá, entonces ahí voy a hacer un par de correcciones. Voy a buscar primero que todo formas que sean un poco más refinadas. No solamente más agudas como llenas de puntas, como si un buen diseño fuera un diseño lleno de triángulos, pero lo que sí quiero es que el diseño muestre que ya tiene un proceso detrás y que no es como tan aleatorio o tan casual. Entonces por ejemplo aquí, por ejemplo acá, esta es la ventaja nuevamente de trabajo digital, aunque pues a mano estas cosas se pueden resolver en pergamino, si uno quiere optimizar diseño y pueden llegar a verse mucho mejor. Y al mismo tiempo, esta punta de acá me parece que toca atenuarla un poquitín, porque se ve exagerada y se ve como que no tiene completa correspondencia con el diseño que la sostiene. Entonces eso sería lo primero, buscarle algunas formas un poco más refinadas. Segundo, vamos a ver dónde nos están faltando detalles tales como en esta abertura, que se nos escapó para que el diseño esté dotado de mayor precisión. Tercero, vamos a empezar a refinar también el esquema de iluminación, dónde cae la luz, dónde cae la sombra y dónde hay detalles faltantes. Entonces voy a empezar desde el techo. En el techo evidentemente tengo que empezar a profundizar más mi clave baja, si estoy considerando que aquí hay áreas que están siendo interrumpidas, primero por el objeto como tal, por el edificio y después por esas piecitas de dulce, pues aquí hay una oportunidad para hacer una expansión de la clave baja que se vea mucho mejor. Cuarto, le voy a buscar de nuevo, considerando especialmente las ventajas y la exigencia que habría en un trabajo digital, que no haya estas imprecisiones donde el contorno de un objeto queda más extenso que su sombra o donde la sombra queda más extensa que el objeto que la tiene que contener. Y quinto, hay unos detalles ya del acabado mismo, ya no tienen que ver con iluminación sino con el objeto en tanto que sí mismo, que ayudan a complementar su apariencia y hacerlo más interesante. Por ejemplo, si estoy pensando y lo que pretendo representar aquí es como una especie de dulcería de tiempos pasados. Y parte de lo que logra esa representación de ese objeto o esos objetos vintage es el tipo de texturas, el tipo de patrones del que está dotado ese objeto. Empezando por ese toldo, entonces si yo vengo aquí, digamos, de nuevo es la ventaja que tengo en digital, yo creo una nueva capa y rápidamente creo ya no sombreado sino un detalle de diseño donde se intercalan las tonalidades de ese objeto. Eso junto con un pequeño juego de texturas puede ayudar a que todo tenga una apariencia mucho más terminada y mucho más nutrida. En este momento pues no va a quedar tan claro que lo que estoy haciendo. Si no tienen nada de experiencia en digital, de pronto no sabrán por qué estoy haciendo esto yo. Voy a ocultar la sombra para que quede más claro. En este momento me estoy desfasando, estoy utilizando una apariencia inicial que no es la más cuidadosa, pero fresco es que eso no va a quedar así. Va a cuidarme de no usar color. Por si acaso ya saben, pues la clase está restringida a escalas tonales blanco y negro. Eso no cambia en ningún momento. Entonces voy a aplicar esto que no es sombra sino es un detalle de diseño. También se lo puedo dar a los dulces esos. Y de paso puedo ver dónde encuentro desfases que seguro los hay. Es fijo que los hay. Desfases en los contornos. Entonces fíjense, yo llego aquí y tengo una serie de contornos que no son los más precisos. Y ahora tomo mi borrador y empiezo a refinarlos. A dejarlos de las dimensiones que yo necesito. Si están un poco más avanzados en sus conocimientos básicos de imagen digital, así no sea de Photoshop, también uno podría decir, ah, présteme el lazo. Y esto es como si tomáramos un bisturí y una escuadra. Y podemos contornear esto de una manera mucho más precisa y con menos esfuerzo. Esa también es otra manera de hacer ese trabajo de refinamiento de sombras. Pero de cualquier manera que lo hagamos, vamos a buscar ser siempre lo más intolerantes y lo más críticos que podamos con nuestro propio trabajo cuando estemos trabajando en digital. Siempre considerando que todo está sujeto a corregirse y que no va a comportar el mismo nivel de energía que si estuviéramos trabajando en arte análogo. Eso suena súper obvio, pero de verdad uno ve que los estudiantes que están recién empezando a veces cometen ese error a la inversa. Se llevan las malas mañanas a digital y no las corrigen en lugar de tratar de corregirlo, que en análogo de pronto les tomaría mucho más esfuerzo sacar bien. Entonces vamos a tomar un tono más claro y le vamos a dar una rápida capita de canales, que será como uno de los elementos más significativos de este diseño que igual es muy básico, pero es un elemento que quiero que salte a la vista. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias. Y aquí solamente voy a darle tonalidad a estos canales que son más pequeños. Antes de darle sombra a esto, vamos a sacar el borrador, a pulir un poquito esa línea donde haya esos desfases. Vamos a tratar de que se vean más reducidos o que se supriman por completo. Esto no deja de ser un boceto, pero de nuevo vamos a buscar un mínimo nivel de control de calidad. Sobre todo allí donde la línea se haya deteriorado más por haberla repisado más de la cuenta o de pronto el trazo, el pulso nos estaba fallando un poco ahí o lo que sea. No vamos a buscar que la línea se vea como un vector ni nada de eso, simplemente estamos buscando que todo tenga una apariencia un poquito más ordenada. Nada más. Digamos acá también hay otro momento de ese ensanchamiento accidental. Digamos acá. Digamos acá. Gracias. Activamos la sombra, activamos los tonos del diseño, le cambiamos el modo de fusión, eso ahorita no lo vamos a explicar aquí. Y ahora creo que podríamos tener algunos detalles extra, entonces voy a aprovechar aquí que tengo este pincel, no está tan grande y puedo empezar a perseguir pequeños detalles de diseño y también sería posible, aunque si están trabajando en digital, sería mejor que lo hicieran en otra capa para que no vaya a ocurrir que la línea de contorno y la textura queden en la misma capa, que eso a veces puede ser problemático, porque uno se llega a equivocar en la aplicación de la textura y resulta que ahora uno tiene que empezar a desbaratar la textura y el contorno al mismo tiempo, mientras que aquí están separadas. Obviamente si están trabajando en análogo, la recomendación sería tengan el cuidado que están teniendo hasta ahora, no es que no lo vayan a poder hacer, ya muchos están trabajando bien texturas. Entonces aquí le voy a dar ese detalle extra, para enriquecer un poco la apariencia de este muy básico y que podría ser mejor diseño, pero que se vea cada vez más como un boceto que se acerca a una versión final de esto, sin pretender ser una ilustración. Si yo fuera a hacer la ilustración de esto, creo que lo recomendable sería volver a hacer la línea, eso no lo voy a hacer en este momento, volver a hacer la línea, pero hacer la línea nuevamente en una capa final, en una capa de línea, como el lineart, pues ya como para sacar el arte bien elaborado de algo. Eso en este momento no me interesa, no hace parte de una necesidad para el trabajo. Entonces simplemente le voy a dar como un poquito de ambientación mediante algunos elementos como texturas. También estaba trabajándole un detalle en el suelo, que lo voy a trabajar en cinco minuticos, y eso sería todo para este boceto. Entonces voy a darle algunos detalles en el techo, por ejemplo. Sugiriendo la materialidad de estos objetos. Como lo hemos hablado antes, sugerir la abstracción de una textura, que es distinto a aplicar una textura uniforme en todo el objeto. Entonces puede indicar algún nivel de desgaste, o el efecto de la intemperie, que hay alguna tensión en el material, o algo similar. Y por aquí hay unos detalles que vale la pena trabajarlos con más cuidado. Entonces voy a refinar un poco esas líneas. Voy a inventarme un par de nuevos elementos en el suelo. Como piedritas, pedregones, algo diferente a pavimentado, pero que me indique que hay un diseño intencional en esa superficie. Y de nuevo, yo no me voy a preocupar por una textura de roca. Así como no me voy a preocupar por ninguna textura figurativa, voy a pensar en una abstracción, que aquí se va a expresar de una manera muy sencilla. Se van a dar cuenta en qué consiste. Entonces, primero que todo, tengo unas líneas muy modestas. A esas líneas les voy a empezar a sacar como biseles, como una segunda y tercera dimensión. Muy sencilla. Y después voy a buscar darle un mínimo nivel de textura y de iluminación. Lo primero, pues en la capa de sombras le voy a dar una tonalidad. Y lo segundo, voy a crear una sugerencia de la textura del material de una manera similar a como lo estoy haciendo aquí. Y con eso ya terminaría ese boceto. Ya saben, lo que estoy haciendo yo acá es sugerir un material, pero nunca me voy a enloquecer con la idea de revestir completamente un contorno con la textura de ese material. Eso tiene su valor cuando uno está haciendo estudios de realismo figurativo o realismo pictórico. Eso no le voy a decir a nadie que las texturas realistas no sirvan. Pero tiene que ser una decisión su utilización. Yo aquí claramente estoy haciendo un trabajo de cartoon. Estoy haciendo un trabajo más como de un boceto para diseño de escenarios como de animación, que es como estoy pensando muchos de los ejercicios para este segundo módulo, sin que eso obligatoriamente tenga que ser su trabajo. Entonces en el momento en que yo me ponga con esa locura de hagámosle la textura del material al objeto, probablemente voy a empezar a perjudicar el diseño. Porque la textura se va a volver tan abarcante que me va a distraer. Se va a volver algo más bien molesto de ver en lugar de una parte que complementa al ejercicio. Lo mismo con esta iluminación. Yo no voy a hacer toda la iluminación de una roca, porque simplemente estoy tratando de representar el hecho de que de que el objeto tiene un mínimo nivel de relieve. Es un objeto que existe en la tridimensionalidad de este espacio y no es un objeto completamente plano, sino es un volumen achatado, es un volumen llano. Un volumen que no se proyecta mucho hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por eso le estoy dando un pequeñísimo nivel de textura. También podría ser que yo diga, ¿sabe qué? Solo por enriquecer el diseño, présteme una tonalidad y vamos a inventarnos unas partículas adicionales de esa sugerencia de textura de piedra. Pero de nuevo, siempre con ese mismo principio de vamos a sintetizar, vamos a utilizar la menor cantidad posible de recursos, vamos a utilizar la menor cantidad posible de líneas, vamos a pensar siempre en la versión abstracta de las cosas y ahí ya podemos tener un diseño. Obviamente esto, a nivel de control de calidad, todavía hay muchas cosas que valdría la pena hacerle, sobre todo la precisión de las líneas. Si uno se acerca, no se da cuenta como que esta línea no está tan chévere como uno la podría llegar a ser, por ejemplo, a mano. Pero el aspecto total del diseño, sí puede empezar a decirnos, ah, ok, eso es un escenario de caricatura, por lo menos pretende ser algo, no es un ejercicio ambiguo que no cuente nada. La sombra proyectada necesita mejorarse, hay cosas de los contornos que no están quedando tan chéveres, pero creo que podemos entender que le estamos apuntando a un mismo objetivo y desde que se hace lo que esté pasando y haya claridad en lo que se está intentando contar, podemos decir, ok, por ahora como que alcanza a funcionar a pesar de que evidentemente necesite más correcciones de diseño. Cuénteme preguntas si las hay, porfa. De pronto, ¿tienen ideas sobre lo que quieren trabajar? Y yo estaba pensando en alguna especie de cambio post-apocalíptico en escenario de una ciudad, todo de ruida y demás. Muy bien, entonces sobre eso le dejo una idea para que la tenga en cuenta. Esto lo alcanzamos a hablar un poco en clase, pero vale la pena complementarlo. Vamos a simular aquí dos edificios, pero ahora vamos a ignorar esto, no vamos a pensar en perspectiva lineal, pensemos solamente en un diseño bidimensional. Yo tengo acá, tengo aquí esto, y le doy un mínimo de información para que quede claro que esto es un edificio. Por ejemplo, le doy canales y le doy bandas verticales que sugieran que esto es un edificio alto, un edificio cómodo de oficinas, pues vamos a hacerlo lo más ordenadito posible, que sea equidistante y todo lo demás. Y lo mismo, limpiamos las formas siempre lo más que pueda, que nos vaya a llenar de desfases, sobre todo si es digital, pues no tolerar demasiado ese nivel de imprecisión. Entonces tengo esto acá. Vamos a fusionar y vamos a darle esa apariencia al resto del edificio. Va a ser por aquí, por acá, y por aquí. les trae, tenemos un edificio, y ese edificio va a existir en dos versiones, su versión completa y su versión derruida apocalíptica. Esto se lo menciono, yo no he visto pues ningún avance suyo, así que no puedo decir, ah, es que le va a pasar a esto, obviamente no es eso lo que estoy intentando contar acá, pero es algo que he visto que pasa en clase, que además es un tema que tiene alguna recurrencia, ser la versión apocalíptica o post-apocalíptica de las cosas. Y cuando llegamos aquí, se comete el error de que hay demasiada aleatoriedad en la silueta de las cosas. Se empieza a volver todo como una silueta que podría parecer más como madera o más como de pronto algo que no se siente como una construcción que fue destruida, sino como una versión demasiado descontrolada de ese objeto. Y esto ahí pues se ve más o menos bien, pero más o menos para que me entienda. Si yo le voy a dar la versión apocalíptica de esto o la versión semidestruida. Hay varias cosas que uno puede hacer para mantener el principio de síntesis visual y lograr un mayor impacto en comunicación. Lo primero, estoy seguro que usted ya debe haber visto esto en algún anime o en alguna película, yo puedo decir, este objeto ya perdió su estabilidad. Segundo, puedo buscar que su silueta sea quebrantada de una manera mucho más... que esto es un poco paradójico, de manera un poco más ordenada. Entonces que la silueta no tiemble porque las cosas estén rotas, sino que la silueta tenga un poco más de lógica, cosa que en lugar de tener esto que está pasando acá, que es como que, ah, es que todo tembló y ya, sino, no, en lugar de eso uno dice, no, el objeto sigue teniendo, por ejemplo, de acuerdo a su lógica, sigue teniendo cortes geométricos. Entonces le voy a hacer un montón de cortes trapezoidales, en lugar de unos cortes como más afiebrados, como más caóticos. Y tercero, creo que sería tercero, yo puedo jugar también, Martín y Sofía, y quien me esté viendo en diferido, con la idea de que puedo ver ahora uno o más segmentos del interior de este objeto, por virtud de que ya le quitamos un pedazo de la fachada. Eso con frecuencia se ignora. Y esto también puede ser una manera de aumentar esa ilusión de profundidad. Recordemos que si decimos, un objeto se superpone parcialmente a otro, y por virtud de que esté pasando eso, simula que hay profundidad, pues si yo digo, a este edificio le quitamos como si fuera una cáscara, un pedazo que le quebramos, pues ahora vamos a poder ver un pedazo del interior. Y ese pedazo del interior puede, y creo yo que debería, no solamente podría, sino debería estar construido, también con ese principio de síntesis, entonces utilizamos trapecios, utilizamos la menor cantidad posible de figuras, no pensamos en llenar todo de cientos o miles de detalles, sino pensamos de pronto en este caso, estoy pensando por ahí como en unas seis o siete puntas, que me ayuden a comunicar la idea de como desnudar la estructura del edificio. Ahora podemos ver sus vigas, podemos ver segmentos de su armazón, por virtud de que el edificio está semiderruido. Eso es algo que no aplica solamente para edificios, Martín, Sofía y quien me vea en el futuro inmediato, esto aplica para virtualmente cualquier cosa, tratar de encontrar o de figurarnos cuál es su versión más económica, eso es un ejercicio que creo yo nunca deja de ser interesante. Entonces, porfa tenga eso en cuenta, y trate siempre de documentarse bien, si usted mira por ejemplo fotos o videos de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se colapsan edificios producto de bombardeos, cómo queda un edificio casi como descascarado, como que el edificio solamente ya es muros que están semidestruidos, pero todo lo interior se cayó. Esas son figuras muy representativas que ya le dicen a uno cómo se ve un edificio destruido. O si uno busca las versiones de edificios después de una demolición o después de un atentado, todo ese tipo de cosas pueden ayudar a crear una representación que sea mucho más impactante y que tenga un mayor nivel de precisión. Fíjese que acá por ejemplo voy a darle a este edificio un quiebre adicional. Y ese quiebre adicional, pues busco que me ayude a complementar la idea del edificio. Se mide ruido. Estoy siguiendo el mismo principio de la primera intervención, solo que ahora la intervención va a ser más limitada. Ahora, remontémonos a algo que dije hace unos minutos al principio de este encuentro voluntario. La idea de jugar con asimetrías. Si yo le voy a crear varias aberturas a un edificio, esas aberturas deberían tener dimensiones diferentes. Se tiene que seguir percibiendo que hay un elemento principal que gobierna el diseño. Y esto es muy importante sobre todo para edificios, aunque alcanza a aplicar para personajes también. Si yo le voy a hacer una modificación grande a la silueta de ese edificio, lo debería hacer para comunicar ese carácter de ruido. Siempre tratando de pensar en términos de el cuerpo humano como la metáfora inicial, como la medición inicial también, va a ser mucho más significativo que haya alteraciones en esta parte de la silueta y que no sean solamente alteraciones interiores. Que no sea, por ejemplo, hacerle un montón de grietas al interior del edificio. Pero la silueta, como una figura que podemos entender como una figura que corta el espacio, que debemos tratar de analizar como literalmente una silueta negra sobre fondo blanco, si se mantiene igual, no estamos realmente haciendo cambios significativos en el diseño. Si en lugar de eso, la parte superior de la silueta y la generalidad de la silueta es lo que están sufriendo cambios significativos, inmediatamente el ojo va a distinguir momento 1, momento 2, relación causa-efecto, lo nuevo y lo viejo, lo que está intacto o ileso versus lo que está averiado o dañado o herido. ¿Me entiende? Entonces, ese principio es bien importante que lo use y, de nuevo, vámonos a referentes para ver qué esto se aplica en la realidad, por decirlo así. Si uno va y busca, por ejemplo, escenarios de Akira o de Evangelion o de alguna película post-apocalíptica de un videojuego como Fallout, uno puede ver eso también, la idea de alteremos primero desde la silueta y después sí vemos qué puede pasar con detalles interiores y siempre buscando que haya economía en ese diseño. ¿Listo? Sofía, ¿tienes alguna pregunta o algún avance que quieres compartir? ¿Así sea una idea expresada con palabras? Pues yo tengo la idea, pero pues no he generado como avances. Dale, cuéntame. Pues, o sea, mi idea es como que hay como un tren que se dirige como hacia este lugar y pues en la otra viñeta como un vacío, como que se cae, o sea, no se ve el tren directamente, sino como las rieles y como que va hacia un vacío. Ok, listo, eso es muy interesante y eso se presta para una reflexión que tal vez tú ya la estás haciendo, pero por si acaso vamos a comunicarla. Aquí hagámonos un boceto rápido. No tanto de eso que tú estás diciendo únicamente, sino eso que tú estás diciendo procesado con dos ideas. Una sería la idea de voxel, que ya hemos hablado de eso en clase, voxel como la representación cúbica económica de la imagen, que en 2D llamaríamos pixel. Y la otra, hasta cierto punto, la versión chibi, o incluso la versión Funko Pop de las cosas. Tal vez ustedes hayan jugado alguna vez algún juego, en este momento no podría darles una sola referencia, tal vez Astronir, tal vez algo como Dungeon Keeper o War of the Overworld, pero si no les gustan los videojuegos, pues de pronto no tienen idea de que estoy hablando yo ahí. Pero lo que sí estoy intentando decir es que un escenario se puede leer como la versión mini de ese escenario. Como si tuviéramos un pequeño escenario de juguete de aquello que queremos representar. ¿Esto con qué propósito? Con el fin de sacarle más el jugo al diseño y no complicarnos tanto la vida pensando en la panorámica sobre todo realista. Entonces voy a inventarme aquí, muy a la carrera, una especie de mini escenario. Y si yo tengo en este mini escenario esas versiones como chibi de las cosas, pero vamos a jugar aquí con un... creo que me estoy limitando un poco por ver un tono demasiado oscuro. Eso. Vamos a sacar aquí, por ejemplo, la vía del tren. Y saquemos también el tren. Y alguien de pronto diría, pero ese espacio está muy limitado. ¿Usted qué clase de tren va a poder sacar ahí? Y ahí es donde una versión muy económica y casi como de caricatura o de juguete de las cosas podría darnos algunas alternativas de diseño, por ejemplo. Y yo no te pregunté qué época es la que tiene ese tren y es intencional que no te haya preguntado porque esta mini versión de tren yo la voy a sacar como un tren del siglo XIX, un tren de carbón. O sea, una locomotora a vapor que funciona con carbón como su combustible. Y de paso podemos terminar este stream en los próximos 20 minutos con esa idea de contenedor y contenido expresada de una manera un poco más orgánica y un poco más, un poco más, ojalá, con más altura y más tranquilidad. Entonces ustedes pueden darse cuenta que yo aquí tengo básicamente como una caja de bordes medio, medio curvos, una caja que no es exactamente un prisma ni un cubo. ¿Y qué es lo que yo voy a estar haciendo aquí? Básicamente, básicamente lo que yo puedo, lo que yo puedo hacer acá es que yo puedo empezar a quebrar y a complementar lo que está pasando acá respetando principios de perspectiva, pero jugando más con las formas. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a alterar esto todavía más como si le hubiera puesto más pergamino encima o lo hubiera borrado parcialmente y voy a tomar un tono que sea más oscuro y le voy a dar nuevas subestructuras a esto. Entonces vamos a ello. Por ejemplo, aquí me voy a inventar un rombo y dentro de ese rombo voy a poner el espacio para un óvalo o para una figura más o menos ovalada. Le voy a sacar su proyección voy a jugar aquí con esta cajita que me estaba inventando pero la voy a la voy a exagerar más. Y por aquí cuando llegue a las ruedas voy a hacer una operación similar. Voy a crear una serie de rombos no demasiados que van a servir como contenedores para encerrar óvalos. Y como estoy trabajando ahorita en subestructuras y estructura definitivamente puedo mover la mano con más tranquilidad puedo relajarme más y después si le buscamos una apariencia más acabada a ese boceto. Entonces voy a seguir aquí complementando esto. Voy a decir por ejemplo que esta locomotora este ejemplo hipotético descartable de locomotora ni mucho menos es el que tiene que utilizar Sofía ni nadie más que quiera trabajar con ese tema de trenes. Voy a empezar a darle nuevos nuevos elementos de diseño en este momento estoy trabajando desde la memoria pero ya saben es recomendable que siempre vayan a consultar referentes y que no sean de ilustración sino que sean de fotografía de modelado de grabado de arte clásico de películas de historia precisamente para que ustedes puedan empezar a cultivar la idea de que veo referentes pero yo voy a crear algo propio no voy a inspirarme o a copiar algo que alguien ya resolvió alguien ya resolvió una ilustración pero yo voy a voy a figurarme qué es esto por mi cuenta ¿listo? entonces aquí me parece que sería bueno que tuviera una segunda ruedita esa locomotora y de una vez voy a hacer la trampita digital y a darle más tamaño a este óvalo porque está empezando a quedar en una proporción que me parece que no corresponde entonces ahí tengo ahí tengo ya un primer nivel de diseño pero no no lo puedo considerar ni mucho menos acabado pero si se cumple una condición mucho mejor que en el otro en el otro boceto y es yo voy desde lo inorgánico hasta lo orgánico en este momento ni siquiera tengo múltiples capas aunque lo podría hacer porque estoy trabajando en digital pero estoy estoy revistiendo mi boceto cada vez de más información no solamente estoy dándole más sombra o no le estoy dando más líneas porque sí sino estoy aumentando la complejidad del diseño y ahora puedo darle más niveles a eso si yo quiero por ejemplo le podría decir a esto usted va a volver a hacer más claro y vamos a volver a dibujar encima pero todavía no es el boceto final todavía voy a estar trabajando con una línea muy suelta con una línea muy tranquila desde ese trazo de construcción y vamos a complementar y enriquecer lo que está pasando con el diseño para hacerlo más vistoso más complejo más humorístico más detallado más acorde al tema o lo que sea que estemos intentando hacer a nivel de objetivo de comunicación entonces por ejemplo se me ocurre que aquí le podría inventar como una especie de letrero a esa locomotora que aquí abajo este elemento ovalado además debe quedar más estable está quedando más inclinado más accidentalmente inclinado de lo que me gustaría y las locomotoras clásicas con frecuencia tenían una especie de parachoques entonces voy a inventarme una versión más exagerada de ese parachoques se pueden dar cuenta que yo no estoy solamente calcando encima estoy tomándome un poquito más de tiempo para analizar con más detalle esa retícula de perspectiva y sobre esa retícula de perspectiva y sobre lo que ya estoy creando en esa primera estructura y esas primeras subestructuras estoy buscando darle complejidad pero más más calidad al diseño ¿listo? entonces si están trabajando en análogo y la mayoría van a estar trabajando en análogo pues esto consistiría en utilizar lápices y dibujar encima o utilizar diferentes piezas de pergamino que esa es parte como de la gracia de ese material para complementar el diseño pero que no consiste solamente en complementar no es como a veces uno lo malinterpreta vamos a darle más sombra porque si el diseño está quedando mal pues sombrarlo más realmente no tiene mayor sentido es darle en realidad más información y mejor información y corregir la información que creíamos que ya debía ir en ese diseño Profe una duda respecto al trabajo en análogo porque pues en digital obviamente uno puede trabajar en capas y desecharlo el boceto inicial para que el resultado final no se vea tan cargado o tan sucio en físico en análogo por ejemplo usted nos sugiere usar papel pergamino pero entonces para el diseño final se haría en pergamino o sea el diseño final ¿qué haría en papel pergamino? si ustedes quieren si ustedes quieren yo una cosa con la que esto yo lo he dicho en clase pero siempre es bueno recordarlo yo nunca les voy a pedir muéstreme una línea como de ilustración y no me muestra el boceto de hecho es una de las de las ineficiencias más grandes que uno puede cometer en una clase de bocetación el buscar dejar la línea perfecta y ocultar el boceto o suprimir el boceto en últimas lo importante es que haya elegibilidad entonces por ejemplo si en el diseño final de la semana 10 no los diseños preliminares que van a mostrar en la semana 9 ustedes me muestran en una página de la bitácora una página de papel unas escenas donde alcanzamos a ver la retícula de perspectiva los diferentes niveles de prebocetos por ejemplo las estructuras las subestructuras las correcciones y encima de eso está el dibujo final ¿cuál va a ser el factor de éxito de esa manera de presentar? que se note que hay una jerarquía de líneas si por ejemplo fuera el caso que no es obligatorio trabajar así pero se podría trabajar así que uno construye la retícula de perspectiva con el 2H o un 3H o 4H en el papel y luego llega con el 2H o con un lápiz H o de pronto con un lápiz HB y hace muy suave las estructuras y subestructuras y después empieza a trabajar encima qué sé yo marcador y rapidógrafo para el dibujo final no debería haber ningún tipo de preocupación por ahora voy a coger un borrador y voy a borrar los bocetos porque es que todos son bocetos lo importante es que la jerarquía que se esté estableciendo sea tan clara que no pierda elegibilidad lo que estamos haciendo desde que se cumpla esa condición pueden trabajar con los materiales que quieran y combinándolos de la manera que prefieran si por el contrario y esto aplica también para digital la presentación del dibujo más allá de que se vean los bocetos porque otra vez todos son bocetos pero el asunto no es ese sino si la presentación tiene una elegibilidad incierta pues ahí no estamos logrando el éxito del ejercicio claro yo entiendo lo que me dice pero más que una duda era una sugerencia porque por ejemplo en sus trabajos en sus sketchbooks en los bocetos yo veo que no suele usar mucho lápiz ¿no es cierto? sí pero eso es más por una decisión personal claro claro pero a eso voy de que a pesar de que no usa lápiz sus resultados finales no se ven tan perjudicados por los bocetos preliminares entonces ¿cómo que sugerencia hay para que los bocetos iniciales al final no influyan tanto en el diseño final de la cosa y se vea un trabajo limpio como ¿cómo hacer eso? porque si así si eso es algo que le preocupa una forma en la que la podría trabajar sería dejar algo de información sobre la bitácora por ejemplo las estructuras preliminares los cubitos más básicos en un primer nivel de pergamino hacer esto que estoy haciendo yo acá que es como la versión digámoslo sucia o rough del diseño final y en una segunda hoja de pergamino dejar el dibujo final si eso usted siente que le puede ayudar a que la presentación sea más limpia hágalo de esa manera yo también ahí aporto la siguiente reflexión y es que de pronto esto es muy personal por lo que yo soy una persona un poco afanada por lo que siempre como que tengo muchas vainas que hacer y demás yo no soy mi amigo por ejemplo en trabajo digital voy a hacerle una capita a la mano y le voy a hacer una capita a la ceja y le voy a hacer una capita a la nariz de un personaje a menos que explícitamente me pidan eso por ejemplo la productora yo voy a tratar de hacer las cosas de la manera más eficiente posible por ejemplo una capa de boceto una capa de línea una capa de sombra una capa de color y que sean capas que estén divididas por categorías pero no que estén divididas de manera innecesaria porque digo esta reflexión porque eso también aplica análogo uno dice voy a hacer los bocetos preliminares en una hoja de pergamino el boceto final en otra hoja de pergamino la sombra en otra capa de pergamino la textura en otra hoja de pergamino eso técnicamente es válido yo no lo voy a prohibir a nadie que me presente una entrega final con por ejemplo 10 hojas de pergamino pero eso si termina causando algo en las mecánicas de trabajo y es que uno se acostumbra a ser como tan tímido que solamente hasta que uno tenga como que otra capa entonces ahí se va a sacar un diseño final entonces recomendaría de pronto una sola hoja de pergamino para el dibujo final y todo es en la bitácora o de pronto dos hojas de pergamino y también le recomendaría que hiciera la prueba con que se siente cómodo porque ya nosotros ya habíamos hablado en clase por ejemplo cuando uno dibuja manos o cuando uno va a dibujar rostros o cuando uno se va a enfrentar como con los temas más difíciles como que el chip se cambia no se debería cambiar pero eso pasa ya sea que a uno le suben las manos o uno se ponga más nervioso de pronto uno como que no tenga la misma frescura para dibujar que uno sitúo en las pruebas preliminares esto yo lo he visto y hasta en mí mismo yo lo veo todavía que puede llegar a ocurrir uno tiene que tratar de estar lo más relajado posible al momento de hacer el trabajo y si llega a ser el caso que uno empieza a separar en hojas de pergamino y cuando uno llega a la hoja de pergamino final donde el dibujo ya pues él no va más del dibujo y si esto es lo que termina resultando es en que uno empieza a dibujar más lento de manera más pesada sin usar trazo de construcción que puede ser el caso que ocurra eso porque de pronto como que se vuelve muy ceremoniosa esa hoja final por decirlo así entonces lo único que le podría recomendar ahorita es haga pruebas haga pruebas de pronto con prebocetos en bitácora y una hoja de pergamino encima a ver cómo siente por ejemplo el pulso porque también hay un problema ahí la fricción del material sobre el papel se siente diferente en bond en pergamino en papel acuarela entonces no multiplique innecesariamente esas hojitas vea si de verdad le sirve si de verdad le sirve usarlas y sobre todo el tema Martín de iluminación y texturas vea si lo puede controlar bien en pergamino si siente que la mano se desplaza bien sobre el papel si siente suficiente confianza ahí de pronto podría ser que y no estoy hablando necesariamente de usted para el que me esté viendo en diferido podría ser que en pergamino lo que sientan es yo no tengo experiencia con este papel entonces la mano se me resbala se me manchan más las cosas si trabajan en lápiz se les ensucian más las cosas en pergamino es ahí entonces mejor trabajar en ese papel tal vez no claro es que eso yo lo decía era en el sentido contrario porque precisamente no me gusta trabajar en pergamino porque no me gusta la textura o como se ven los dibujos en ese material entonces mi pregunta era cómo hacer para que un trabajo en hoja bond normal quede tan pulcro y limpio tiene tiene más de un lápiz duro por ejemplo un 2H y un 4H esa puede ser la clave pasta claro pero ahí va mi duda cómo hacerlo sin usar lápiz ya creo que no usa lápiz y aún así le quedan muy bien bueno pero pues Martín yo siempre voy a aclarar que quieren ver así como genios de la bocetación pues vayan a Kim Jong-Jee y a Peter pero pues yo no yo no estoy en primer semestre de bocetación porque yo por ejemplo soy muy amigo y tengo que aclarar para que esté que esté viendo esto no es que a mí no me guste el lápiz no me gusta es como se me han deteriorado en mis bitácoras argolladas los dibujos al lápiz siendo yo una persona que utiliza las dos caras de la hoja que trata siempre de agotar mucho el espacio del papel entonces no quiere usar lápiz le recomendaría entonces coja un bolígrafo o bic asegúrese que que no esté que no esté lo que llaman vomitado si usted quiere ser así hardcore y decir no es que no voy a usar nada de lápiz ni siquiera 2H que es un lápiz muy amable entonces coja un bolígrafo coja una toalla absorbente de esas Scott saque sus estructuras con el bolígrafo pero cada dos o tres trazos limpien la punta al bolígrafo para que no le vayan a quedar los pegotes de tinta del bic sobre el papel esa puede ser una forma de hacerlo creo que el lápiz rojo también le puede ayudar porque el lápiz rojo como no es un lápiz graso sino es como un lápiz duro usted puede trazar muy suave ver sus estructuras y no se le va como a como a atibarrar el boceto y además como el como uno no va a estar acumulando por ejemplo grafitos sobre el papel eso puede ayudar a que uno sea como más ordenado eso puede ser también y pues si ya quiere ser más hardcore con eso y esto es en serio es una mecánica que es mucho más difícil y al principio la va a sentir hasta como harta e innecesaria quiere todavía más limpieza en sus bocetos cuente los trazos me explico que uno diga por ejemplo voy a sacar esta locomotora pero no voy a hacer más de 60 trazos y literalmente uno tiene que decir uno tendría que decir uno dos tres cuatro cinco ¿se me entiende? esa puede ser una manera como uno diga sí o sí voy a empezar a pulir la bocetación pero es un nivel extra y es un nivel que por ejemplo si uno recién está agarrando fundamentos de un material o de una técnica o de una mecánica de perspectiva de pronto se va a sentir como un obstáculo ya demasiado demasiado fuerte pero cuando ya y de nuevo no estoy hablando solamente con Martín cuando por ejemplo estén practicando pintura digital o dibujo digital una manera muy buena de empezar a pulir la eficiencia de esos dibujos es ponerse metas de cantidades de trazos o de pinceladas es que uno diga voy a sacar un retrato en 100 pinceladas o menos y las tengo que contar creo que hay programas que pueden pueden hacer eso también pero uno se puede acostumbrar a hacer el conteo manual y que esa sea la manera como uno busca esa mayor eficiencia y mayor pulcritud en los bocetos pero sí es un nivel de dificultad adicional y una cosa dicen de pronto que también le puede servir no sé usted tiene marcadores grises Martín sí porque con frecuencia el problema que tenemos por ejemplo los de los de Dollar City que son decentes pero eso es clave media una clave alta súper súper como casi aguada y negro si usted tiene de pronto un marcador que le pueda dar por ahí un 15 a 20% de gris usted podría usar el marcador como el segundo nivel de bocetación que usted diga con bolígrafo o con lápiz 2H saco mis estructuras luego voy a sacar el boceto de la iluminación con esa muy suave capa de grises y luego si entra puede ser con rapidógrafo y con tinta china o con brush pen o con marcadores de clave media y clave baja eso también puede funcionar en todos esos casos la condición es quiere todavía más pulcritud y que el dibujo sea más eficiente el dibujo necesariamente tiene que subir de dificultad y la pericia tiene que subir entonces téngale confianza también a eso porque si usted mide por ejemplo que se yo bocetación de julio versus bocetación de septiembre indudablemente tiene que sentir cambios y si usted va a diciembre o si va a septiembre de 2023 si está siendo constante con la bocetación indudablemente va a tener que estar viendo más eficiencia más control más limpieza menos trazos un mejor dominio de iluminación desde que lo que esté haciendo no sea solo freestyle uno tiene que tener la paciencia al proceso también más allá de lo inmediato o sea lo empezamos a pensar como de aquí a tres meses a seis meses y a doce meses y no solo de aquí a una o dos semanas y también eso tiene que cambiar un poco las metas de tanto de estética como de diseño como de la calidad misma del dibujo o el nivel que no tiene de trazo y demás también puede servir que sus líneas de tiempo para su práctica sean un poquito más extensas pero de nuevo yo sé que yo soy muy de le hice una pregunta y me está hablando de un poco de cosas que yo no le había preguntado pero estoy reflexionando sobre por ejemplo pensando yo en mi proceso ¿cuánto me tomó a mí quitarme encima la línea peinada? me tomó como un año a ustedes no les va a tomar un año pero porque a mí nadie me habló de trazo de construcción yo no sabía quién era Peter Han en la universidad no sabía quién era Kim Jung Ji no sabía de métodos de construcción yo lo que sabía era un poquito de dibujo artístico y eso es lo que me llevaba a toda la bocetación entonces todos los dibujos eran línea peinada de monstrencos a mí nadie me habló de estructuras no me hablaron de síntesis no es que esas venas no existieran pero no estaban en boga sobre todo en educación para diseño gráfico entonces pues ustedes tienen la ventaja de que tienen información un poco más expandida pero igual la línea de tiempo tiene que ser un poco más de meses no solo de semanas ¿vale? y de pronto haga la prueba yo le insistiría haga la prueba a ver qué pasa si si sigue brigando con no le estoy diciendo que haga las entregas en pergamino pero ese es un material que no deja de tener valor y que de pronto usted puede entender que plumón y sharpie con el con la con el pergamino se llevan bien desde que el pulso no sea un pulso rígido sino sea un pulso un poquito más de pericia entonces no deje de hacer pruebas con eso porque ahí podría haber algo de trabajo de pronto una entrega posterior o más comodidad para bocetaciones futuras vamos a concluir entonces haciéndole Sofía mira lo que lo que estoy haciendo aquí tengo entonces varios niveles de información en un boceto al que le falta el diseño le falta el diseño final pero todo partió de la idea de como una pequeña cajita en un entorno casi como de juguete que es lo que me está faltando acá que no lo voy a no lo voy a ignorar la representación de la ferrovía que igual va a seguir siendo una versión como Shibi una versión lo más económica visualmente hablando que yo pueda crear entonces tú tienes libertad de descartar esto que en últimas es una es una sugerencia muy como al aire pero lo que sí quiero dejarles de reflexión a todos es no caigan por virtud de que estamos trabajando en tres dimensiones no caigan en panorámicas accidentales eso es como si yo en el tercer módulo cuando les hable de personajes ustedes lo interpretarán o yo les dijera incorrectamente vamos a ser personajes por tanto vamos a ser superhéroes hiperrealistas llenos de músculos marcados eso es una decisión y si no es una decisión es un error como doblemente equivocado porque es hacer un tipo de trabajo que es más exigente de lo que de pronto podemos controlar sin que nadie nos haya dicho que eso era lo que tuviéramos que hacer entonces una versión casi como como Pocket pues como Shibi como como el el y también lo que uno podría ver en un videojuego Voxel puede ser una alternativa para crear escenarios de pronto no tan exageradamente pequeño porque pues uno dice si este es mi escenario que más puedo hacer yo ahí de pronto le podría poner yo un letrerito y no podría hacer mucho más pero si pensar en versiones reducidas desproporcionadas de las cosas donde tú te imagínate como que tienes un como una baldosa o un pequeño espacio tridimensional y encima de ese pequeño espacio tridimensional pones dos o tres o cuatro objetos y su proporción es exagerada esa puede ser una manera como uno primero le saque más el jugo al diseño y se evite ese tema de las panorámicas se evite ese tema de el diseño se me volvió más complicado de lo que yo podía hacer porque es que no sé cómo hacer una panorámica donde hay un tren y un montón de personajes y un montón de edificios que eso no es obligatoriamente lo que ustedes tienen que hacer ¿me entiendes? Sí señor entonces voy a tomar este lápiz digital que es como de centícola voy a atenuar un poco la textura le voy a bajar un poco el tamaño y le voy a dar a esto una línea final o un lineart entonces vamos a ello voy a trabajar en negro pero le voy a bajar la opacidad a la capa esto para que eso me ayude a trabajar de una manera más relajada voy a asegurarme que las condiciones del pincel sean las correctas aunque yo ahorita pues no voy a hacer tutorial de eso pero si pronto vamos a hablar de guías específicas para trabajo digital en semanas 12 y 13 entonces vamos a ver si en unos 7 u 8 minutos puedo tener ya ese lineart que no deja de ser un boceto pero que tiene que ser un boceto mucho más preciso ya sea porque lo esté trabajando así o porque está sacando esta versión final en pergamino o porque está sacando esta versión final en tinta encima de un boceto hecho a lápiz o hecho en lápiz rojo pero si pues mostrar un mayor nivel de precisión y no precisión por precisión porque yo podría decir trazo lento trazo rígido demorémonos una hora haciendo este dibujo y para qué lo estamos haciendo en lugar de eso lo que voy a hacer es ir complementando los detalles del diseño por ejemplo algo que a mí me llama mucho la atención hacer es añadirle más detalles que las estructuras me permiten sustentar que las estructuras me dicen alistó ese detalle que usted quiere hacer va aquí con estas características pero que no estaba en el boceto inicial ese tipo de cosas tienen validez no están obligados a hacer eso pero es una manera como podemos enriquecer nuestro diseño esa es una forma como a mí me gusta acercarme mucho a los bocetos finales más allá de hagamos un dibujo que a nivel técnico sea impecable que igual está bien tratando de hacer objetos impecables y dibujos que sean lo más bonitos posibles pero a nivel sobre todo de narrativa y diseño es donde me parece que podemos complementar más y eso es lo que ustedes van a ver que yo le voy a hacer a este ferrocarril me voy a inventar detalles de diseño me voy a por ejemplo a reducirle las proporciones a ciertos lados voy a exagerar más algunas cosas voy a agregar más detalles en algunos momentos y pues ahí es donde yo voy a entender mi boceto final entonces vamos a ello un par de minutos dándole aquí con fuerza y ya ese sería el final de esta experiencia de refuerzo pues estoy viendo que como que me contaminó mucho el diseño del edificio de los de los dulces vamos a inventarnos algo un poco más interesante y que sea distinto entonces me voy a inventar por ejemplo aquí como una cabina vamos a darle un aspecto más más interesante y más atrevido a este diseño a ver qué sale entonces por ejemplo que la cabina y el y esa como caldera que está en la parte frontal de la locomotora estén combinadas esa expresión me sentí contaminado por el diseño de la casita siento que es algo que me pasa mucho también eso le pasa a todo el mundo Martín eso créame cómo sacarse eso encima hijo de madre eso viendo más referentes pero eso eso a veces es una experiencia inevitable a mí hace poquito me pusieron en la productora a hacer dos proyectos pequeños y de verdad fue un esfuerzo grande que un proyecto no no se viera como la versión más pequeña del otro decía como que oiga estoy sacando el mismo personaje estoy sacando el mismo tipo de escenario entonces había que volver a referentes el storyboard sirvió para eso pero si eso es una experiencia muy común o sea que en lo que más insisto yo cuando llegamos a este nivel no hagan solamente los dos o tres referentes que ya les gusta hacer porque con frecuencia entonces es ah me gusta este cómic de superhéroes me gusta este manga me gusta esta película o me gusta este videojuego y de ahí voy a sacar absolutamente todo y eso es un error entonces pues en parte es ver referentes tratar de ser consciente que esté pasando eso tal vez escribir cuando no le esté pasando eso como señalar aquí esto no debía verse de esta manera estoy como apropiándome accidentalmente de un referente que que ya sabía que no lo debía usar y seguir bregando esa de verdad no se me ocurre que más pueda decir pero es muy real que uno como que viene con como con el chip de una cosa y se le empieza a pasar a otros trabajos eso eso es común entonces puedes ser consciente de eso puede ser el primer paso para que no le siga ocurriendo eso a uno entonces voy a inventarme por acá más piezas mecánicas vamos a a darle un aspecto más como había dicho quiero un aspecto más atrevido en esto entonces me voy a inventar por ejemplo elementos mecánicos que no no es que estén inventados por mí sino hacen parte del diseño de una locomotora que las rueditas no sean solamente dibujar bien una rueda es difícil yo solo sé con mis tripas en mis indagaciones de diseño de vehículos esa siempre va a ser la parte más desafortunada como que ah de madre la rueda pero yo por ejemplo veo el trabajo de alguien como Alejandro Burdicio que es un gran ilustrador de máquinas irreales de ciencia ficción y yo me doy cuenta que con frecuencia él en sus diseños no hace unas ruedas que sean especialmente bonitas él lo que procura es que se sientan auténticas al diseño que tengan la apariencia que ese diseño necesita que tengan y le sale le sale súper bien es que dibujar un óvalo en tres dimensiones proyectándolo en tres dimensiones en el contexto en que uno necesita y luego dotarlo de diseño eso es bien complicado entonces pues nada con los que vayan a diseñar máquinas o diseños que tengan elementos redondos pues tengan paciencia a ese rombo que encierra a un óvalo empiécenlo desde ahí y no lo hagan a la topatolondra y probablemente se va a ver mejor que si lo dibujaran aleatoriamente aquí me voy a empezar a inventar nuevas piezas mecánicas quiero que esto se vea como un diseño más cargado quiero que se vea más ojalá más interesante entonces por ejemplo acá me puedo inventar yo estoy trabajando desde memoria pero pues yo yo ya he visto suficientes trenes para tener alguna idea de que puedo hacer pero sin duda si estuviera habiendo referentes esto sería un diseño más impactante por ejemplo hay líneas de comunicación que son como tuberías que conectan la caldera con otros momentos del diseño ese tipo de cosas las voy a tratar de representar acá ¿cómo estamos de tiempo? 11.46 esto es máximo 10 minutos más entonces no va a tomar 7 minutos pero si vamos a tener un diseño más complejo ya no se va a ver tan chibi también si esa es una preocupación cuando uno diga háganle una deformación a las proporciones de las cosas pero están buscando de pronto un mayor nivel de drama un mayor nivel de detalle el diseño los acabados y la iluminación les pueden ayudar con todo ese apartado vamos a resolver aquí esta válvulita no sé si se llama válvula como esta chimenea el diseño es una tan chibi ar que y toda la cantidad Bien que la cantidad loja es es Gracias. Entonces otra trampita que yo tengo aquí es que por mi gusto por el Diesel Punk y por las máquinas como de chatarra, puedo jugar con un diseño que tenga cierto nivel de irregularidades, de quiebres, ligeros ajustes de desproporción, aunque pues yo con sinceridad nunca trato de caer en esa bobada de es que mi diseño es así, porque si puede haber el caso de alguien que diga como, ah listo eso tiene errores de perspectiva pero es que ese es mi estilo, yo me considero inmune a esa bobería, pero lo que si busca todo el tiempo es como representemos óxido, representemos que las cosas están deterioradas, que tienen como, que no están nuevas mejor dicho, es algo que a mi me gusta mucho en el diseño de las cosas que yo hago, sobre todo de las máquinas y los robots. Entonces pues eso me permite por ejemplo jugar no tanto con la apariencia perfecta de una curva que igual ahorita no la va a poder sacar, sino con la apariencia un poco más quebrada de las cosas, esa es como la partícula básica de diseño que estoy usando yo, es una línea que juegue con la sugerencia de deterioro. Y obviamente si me demorara más tiempo haciendo el dibujo pues se puede ver todavía más exacto y se puede ver mucho más interesante, pero si quiero jugar ahorita mucho con esa idea de la apariencia desportillada de la máquina. Y otra cosa importante para máquinas. Aunque no necesariamente para todas las que van a dibujar ustedes, porque además no a todo el mundo le interesa el tema, pero el tipo de máquina que a mi me gusta dibujar es una donde los pernos y las tuercas y los remaches se pueden llegar a ver. Si a alguien le interesa más un diseño modernista, piense por ejemplo en un iPhone, donde a duras penas se llega a ver algún cambio en la textura o en la silueta de las cosas, pero si hablamos de máquinas oxidadas, envejecidas, vintage, con frecuencia uno va a alcanzar a ver esos elementos de construcción. Ese va a ser uno de los puntos de diseño más recurrentes y yo voy a empezar a agregar eso también. Si por ejemplo me invento la idea de que esto no es una sola pieza, sino es un conjunto de placas que están soldadas o remachadas o martilladas para que se mantengan juntas. Pues eso le puede ir dando más detalle al diseño y de paso me ahorro otro problema que podría surgir en este tipo de temas. ¿Y cómo hago la textura de metal? Eso en este momento no tiene la menor importancia. Lo que es importante es qué es lo que quiere comunicar y en este momento mi interés es que quiero comunicar no solo máquina, sino que quiero hablar de máquina antigua, desgastada, vintage, medio hechiza, como una máquina que se vea como improvisada, como que no es una máquina muy sofisticada, sino que al contrario es una máquina como un poco tosca. Eso es lo que quiero comunicar yo, porque es lo que me gusta hacer con ese tipo de diseños. Por ahora pues no se tienen que complicar más allá de quiero representar tal o cual material, sino, o sea no se tienen que salir de las abstracciones más básicas que alcanzamos a hablar en clase. Ciertos quiebres de siluetas, ciertas partículas de textura interiores como las que usamos para representar por ejemplo roca, pero no tiene que pasar de ahí. No quiero que nadie se vaya a descarrilar pensando en cómo hacer agua o fuego, metal o lo que sea. Vamos a pensar en siluetas, en abstracciones, en un diseño lo más interesante que podamos hacer, que eso ya de por sí es complicado. Entonces para aquí en esta locomotora me voy a inventar que tiene elementos adicionales. Entonces ya no estoy pensando tanto en locomotora normal, sino en una locomotora un poco más hechiza, como lo dije hace unos minutos. Y aquí en esta ruedita le voy a dejar ese óvalo interno un poco más pequeño, un poco más grande de lo que estaba antes. Porque me gustaría jugar un poco con canales, con canales internos, o sea con estos radios. Igual las ruedas indudablemente van a ser la parte más débil de este diseño, de eso no me cabe la menor duda. Y aquí en esta ruedas indudablemente van a ser la parte más débil de este diseño. Y voy a inventar detalles nuevos para esa ruedita, para tratar de hacerla un poquito más interesante. Entonces le voy a hacer aquí una serie de muescas como de quiebres. Y aquí en esta ruedas indudablemente van a ser la parte más débil de este diseño. Y aquí en esta ruedas indudablemente van a ser la parte más débil de este diseño. Y aquí en estos detalles interiores veamos qué otra cosa le podemos hacer a esto. Me ocurre empezar a jugar con tuberías que conecten con esa caldera. La manera de referirse a máquinas de ciencia estilo es el diesel punk. Pues el diesel punk, siempre que hablamos de algo algo punk, porque si usted mira cuántos hay, medieval punk, solar punk, steampunk, siempre es una manera de representar el retrofuturismo. Entonces usted escoge una época y a esa época le inventa la tecnología futura, pero con todas las marcas visuales de esa época. Entonces por ejemplo en el medieval punk, que es un estilo que está un poco subvalorado comparado con steampunk y cyberpunk, por ejemplo. Uno se imagina que puede haber máquinas de vapor, que puede incluso haber mecas, máquinas voladoras y demás, pero todo está hecho de madera y hierro. Y todo se siente como remachado a mano o trabajado a mano. Esto, si uno me va a preguntar, ¿esto es una máquina de qué tipo? De pronto alguien dice, no, pues eso es una locomotora de vapor, es steampunk. Yo uso mis pistas basadas en como chatarra que usa gasolina, pero pues acepto la controversia si esto se lee como steam o diesel punk. El caso es que lo importante es que no se vea común y corriente, es lo único que me interesa ahorita. Porque si usted busca máquinas, búsquese diesel punk, por ejemplo, en Pinterest, Martín, y usted lo que va a encontrar con frecuencia son, no tanto como máquinas de vapor, sino más como naves espaciales, pero que funcionan como con gasolina. Y botan harto humo, se siente casi como si fueran como camiones espaciales. Y también los aerostáticos similares. Sí, entonces pues creo que esto de pronto está como más hacia el steam que hacia el diesel, pero a mí me gusta más el diesel que el steam. Y el autor que les menciono, Alejandro Burdicio, por si lo quieren buscar, es un autor argentino muy bueno. Él trabaja principalmente diesel punk. Eso es lo que él representa mucho, muchos escenarios donde uno ve como la versión retrofuturista de camiones y con frecuencia son escenarios donde no existe violencia. De hecho, yo nunca he visto de él una escena como de monstruos o algo así. Lo que yo veo siempre es como cómo se imagina él como la clase trabajadora de ese retrofuturo. Entonces, él hace muchas ilustraciones como de transporte de carga, pero desde ese imaginario. Es muy interesante el portafolio de él, me parece a mí. Sí, están bonitos los diseños. Y hay otro autor que se llama Ian McKee. Es como, se los pongo aquí en el chat por si lo quieren buscar. Ian McKee también trabaja como un estilo de... Yo lo alcanzo a considerar diesel punk, pero él juega más como con escenarios mediterráneos donde aparecen como barcas de transporte o camiones de basura o máquinas de construcción. Es bien interesante que también hay como una cierta tranquilidad en esos paisajes. Yo nunca, a él tampoco le he visto escenas de guerra. No es que nada de eso sea malo, pero me parece curioso que él lo que presenta es como los paisajes de la vida cotidiana de ese mundo retrofuturista. Eso me parece que es muy llamativo en el trabajo de él. Y él es como el papá de toda esa vaina. Para mí ha sido una gran inspiración a nivel de bocetación. Yo pues ni de lejos le doy la talla a ese man, pero cuando yo vi el trabajo de ese man en tinta y después vi lo que hace en digital y ese trabajo de máquinas, entonces yo decía como, hijo de madre, este man, mire ese estilo construido con esto. Es como mi... En la categoría de concept art es probablemente el tipo de trabajo que más me gusta. O sea, como esos paisajes imaginarios de mundos alternativos y que no estén basados en guerra ni en monstruos, sino que sea mostrar la vida de realidades alternativas. Parece que eso tiene mucho valor. Voy a terminar esto aquí poniéndole algo de detalles a estos rieles. Aprovechando nuevamente, algo que hemos dicho desde la primera clase, si vamos solamente a reteñir el boceto preliminar, pues valdría la pena no hacer nada. Dejar solamente ese boceto preliminar. Entonces a estos rieles yo les voy a inventar también muescas, desportilles, deterioros y los remaches de una construcción industrial más básica. No que se vean muy futuristas, sino que se sienta que el pedazo de metal fue martillado ahí en su sitio, pues. Y ya ahí en dos minuticos tendríamos este boceto. Entonces vamos a trabajar un par de estos rieles muy sencillos. Estos son otros detalles donde uno se puede... Y qué curioso que tiene mucho que ver con el tema, uno se puede descarrilar. Porque uno, los momentos aburridos, a veces uno los llena demasiado de detalles o los deja demasiado simples. Todo es potencialmente una oportunidad para hacer diseño, pero uno tiene que tener la paciencia para entender que eso es así. Entonces yo por ejemplo pongo acá, estoy haciendo esto, esto y esto para representar que esto es una cara superior y esto es una cara lateral. Pero además de eso, yo aquí podría dar pequeñas pistas de textura. Entonces ese tema por ejemplo de la madera, yo podría representarlo acá, si yo digo con una línea más pequeña, démosle un par de trazos muy sencillos. Eso puede ayudar a sugerir la presencia de una textura. Entonces estoy complementando un poco el diseño visual, pero no me voy a enloquecer ni con texturas, ni voy a dejar que se vuelva un momento aleatorio del diseño, sino todo estoy intentando controlarlo. Entonces ahora, ¿qué le haría yo a esto? En el último minutico de este demo, vamos a darle un aspecto todavía más de chatarra. Entonces por ejemplo, que hay más placas acá. Placas que son un poquito más pequeñas, me puedo inventar de pronto por acá algo más de detalles en estas mangueritas. Se me ocurre por acá ponerle a esto otra de esas plaquitas como de estar taladas. Y así como hicimos en el ejemplo de los ladrillos, no nos vamos a poner a dibujar un montón de detalles, sino dibujamos la sugerencia de la presencia de dichos detalles, nada más. Entonces fíjense que ninguna de estas placas está realmente completa. Esas placas están todas sugeridas. Y eso ayuda a que el diseño no se vaya a volver cargante. Yo quería poner también una rejilla y creo que este es el lugar donde la puedo poner. Vamos viendo cómo se ve esto como dibujo más acabado, así no sea dibujo final. Obviamente esto todavía tiene un margen de maniobra bastante grande para que se pueda considerar un diseño completo de alta calidad. Pero lo importante es que como boceto está cumpliendo con muchas condiciones de lo que hemos dicho. La más importante es que tengamos la paciencia para entender que el cubito más sencillo se puede volver el pretexto para hacer algo más interesante, pero ese cubito sencillo, si está bien dibujado de acuerdo a una retícula de perspectiva bien creada, nos va a dar la primera buena decisión. Sofía, cuéntame si hasta ahí tienes alguna pregunta, algo que quieras aportar. No, señor. Muy bien, entonces vamos a terminar ahí este stream. Muchas gracias a ustedes dos por asistir. Se nos terminaron ya de las dos horas, pero pues se alcanzaron a hacer un par de demos medio decentes. Les voy a mandar esto a todos al correo y en la noche. Gracias. Gracias.